¿Te has preguntado alguna vez cómo se desarrollan aplicaciones para Android TV? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo crear una aplicación desde cero y vamos a hacer una aplicación maestro detalle para que sepa realizar todos los pasos para desarrollarla. Pero antes de seguir, déjame decirte que este vídeo lo habéis elegido vosotros a través del enlace que te voy a dejar en el primer comentario, donde puedes proponer nuevos temas y votar temas ya existentes. Y una vez al mes elegiré la opción más votada y crearé un vídeo sobre ello. Así que vamos, anímate y ve al primer comentario para votar tus propuestas. El resultado va a ser una aplicación como esta, donde tenemos una serie de listados de películas, películas populares, películas nuevas, ordenadas por votos, por ingresos... Y además vas a ver cómo se va cambiando el fondo en función de la película seleccionada y luego podemos navegar al detalle y ver cierta información extra con un par de acciones que podemos clicar, aunque en este caso no vamos a llegar a que hagan nada, y el típico detalle que podemos ver en una aplicación de Android TV. Android TV y ahora Google TV son dos sistemas muy populares que permiten instalar y ejecutar aplicaciones desde la Play Store. Puedes crear tus propias aplicaciones, ya sean aplicaciones exclusivamente centrales en Android TV o aplicaciones que tengan su parte móvil y parte de Android TV. Y definiendo ciertas características que vamos a ver en este vídeo, la Play Store lo mostrará en su variante para Android TV y podrán ser instaladas en dispositivos que tengan este software instalado. Así que si te parece, vámonos al Android Studio y vamos a empezar a trabajar con ello. Lo primero que quiero contarte es que cuando hacemos File New Project, existen dos tipos de aplicaciones que te permite crear con Android TV. La primera es una Blank Activity, que realmente no es una Blank Activity, es un proyecto como este que vamos aquí, donde tiene ya implementados un montón de cosas con los hubs que hemos visto, con acceso al detalle, el fondo se cambia, hacemos clic y vamos a un detalle, incluso podemos darle para ver un tráiler y se lanza el reproductor de vídeo. Todo esto se nos crea cuando lanzamos un nuevo proyecto con esta opción de Blank Activity. Mi recomendación es que cuando estés creando un proyecto en Android TV, no uses esta plantilla porque realmente es horrible el código que genera. Ahora lo veremos en un momento. Para lo que sí que te puede servir es para creártelo, tenerlo al lado e ir indagando un poco en las cosas que quieras replicar. Yo de hecho mi ejemplo lo he hecho así, porque no te voy a engañar, el Leanback, que es la librería que se utiliza para desarrollar Android TV, es horrible. El API parece haber sido creada por un psicópata maníaco, así que vas a tener que tener mucha paciencia para desarrollar aplicaciones en Android TV. Por suerte, con este vídeo te voy a dar las pautas para que vayas muchísimo más rápido y te saltes todos los problemas con los que yo me he estado enfrentando. Y te lo dice alguien que trabajó durante cinco años en una aplicación que en parte estaba desarrollada en Leanback. Y llevamos la librería a límites insospechados, pero te aviso que está planteada de una forma un tanto extraña, con un montón de adapters que se montan sobre recyclers, sobre los que no tenemos control, presentes que se enganchan a esos adapters. En vez de utilizar genéricos se pasa en y a todo, por tanto tenemos que andar haciendo casting inverso, no confundirnos, vas a ver que es un poco tedioso trabajar con ella. Mi recomendación, si haces una aplicación en Android TV, te recomiendo que montes tus propias clases por encima de todo este framework, que aproveches al máximo los genéricos, que generalices las clases, que te montes wrappers como algunos que vamos a ver, para simplificar un poco más la tarea. Dicho esto, espero no haberte asustado, porque como ves el resultado es muy llamativo y muy vistoso, y la realidad es que esta librería de Leanback nos proporciona un montón de plantillas, y una vez sabemos cómo usarlas, podemos desarrollar aplicaciones en Android TV muy rápido. Así que vamos a volver aquí, antes de empezar, te quiero mostrar este proyecto que te decía que se generaba. Como ves, nos crea un montón de clases, de Blanca Activity no tiene nada, te crea un montón de clases con un montón de código. Tenemos una Main Activity, que a su vez tiene un Main Fragment, de esto nos tenemos que acostumbrar en Android TV. Normalmente tendremos una Activity que aloja un fragment, el fragment normalmente extiende de uno de los fragments de la librería de Leanback, que es la que te digo que se utiliza para desarrollar aplicaciones en Android TV. Si te fijas la tenemos aquí, AndroidX.Leanback. Y luego este fragment nos va a dar una serie de configuraciones que tenemos que ir adaptando a nuestras necesidades. Los fragments normalmente se basan en una RecyclerView, que nosotros no vemos y con la que normalmente no podemos interactuar. A lo único que tenemos acceso es al adapter, y este adapter, en función del presenter que utilicemos, configurará las vistas de una forma u otra. Estos presenters, que son los que entienden los adapters, normalmente cuando creamos un ArrayObjectAdapter, le pasamos un presenter o un presenter selecto, si vamos a tener vistas con distintos presenters, y los presenters son los que definen cómo se va a ver el objeto. Si nos fijamos aquí, el GridItemPresenter, tendremos un OnCreateViewHolder, OnBindViewHolder y OnUmbindViewHolder. Aquí nosotros definimos qué vista queremos cargar. Si nos vamos, por ejemplo, al CarPresenter, veremos que hay algunas vistas que ya se nos dan por defecto. Este ImageCardView es una de las vistas típicas que nos vamos a encontrar trabajando con Leanback. Simplemente tenemos que crear una vista de ese tipo en el OnCreateViewHolder y en el OnBindViewHolder asignarle los valores correspondientes. Este código de primeras ya es muy complejo y el ejemplo que vamos a hacer nosotros, voy a simplificar al máximo el código para que entiendas cada uno de los componentes y puedas aplicarlo en tus proyectos. Así que dicho esto, nos vamos a crear un nuevo proyecto, nos vamos a Android TV y le vamos a dar a NoActivity. Esto es curioso porque las plantillas son de extremos. Estamos desde la plan Activity que nos crea un proyecto entero con un montón de pantallas hasta la NoActivity que no nos crea absolutamente nada. De hecho, no tiene prácticamente nada de la configuración que necesita una aplicación de Android TV, lo cual no tiene demasiado sentido al ser una plantilla de Android TV, pero bueno, es con lo que tenemos para trabajar. Así que le damos a Siguiente y le vamos a llamar, por ejemplo, Movie Trailers TV. Este proyecto lo tendrá subido a un repositorio y enlazado. Es posible que no quede exactamente igual que como lo vamos a ir desarrollando, pero el resultado final será el mismo. Así que le damos a Finalizar y esto nos crea un nuevo proyecto de Android TV. Si te fijas, si le das un vistazo, verás que básicamente es un proyecto exactamente igual que cualquiera de los que desarrolles en Android. Tiene su parte de Java, sus recursos, además añade como recursos un icono de una aplicación móvil, lo cual nuevamente no tiene ningún sentido. Luego le añadiremos nosotros uno para que se pueda utilizar en Android TV. En el Manifest no haya nada que haga pensar que estamos creando un proyecto de Android TV. De hecho, el propio Manifest se está quejando de que si esto es una aplicación Android TV necesita ciertas cosas que ahora iremos configurando. Y eso sí, en el build.gradle tenemos la librería de Leanback. La última estable es la 1.0.0. Existe, creo que es la 1.1.0 que está en Releafs Candidate, no ha salido todavía, pero como yo creo que este vídeo dure por tiempo, me voy a tirar a por la última versión que es la 1.2.0. Alpha 0.2. En cualquier caso, si usas cualquier otra versión, una librería que crece lentísimo, que después de un montón de años en los que yo llevo sin trabajar con esto, no ha cambiado prácticamente nada. Así que no te preocupes porque incluso aunque uses la versión estable, seguro que no va a haber muchas diferencias con lo que vamos a ver aquí. El siguiente paso es, si te fijas, ahora mismo no tenemos ninguna Activity, así que directamente no podríamos ni ejecutar esto en un dispositivo de televisión, ni siquiera en uno móvil. Así que le vamos a dar a New, vamos a crear una nueva Activity. No uses Android TV Blanca Activity porque si no te genera todo el proyecto ese que hemos visto anteriormente. Vamos a crear una Empty Activity y ya lo configuramos nosotros. Así además sabemos qué es lo necesario para que una Activity funcione correctamente en Android TV. Así que tenemos aquí una Main Activity, Activity Main, va a ser la Launcher Activity y todo lo demás correcto, en Kotlin, etc. Le damos a finalizar y ya tenemos nuestra Main Activity. Para ejecutar esto en un dispositivo Android TV o bien conectas un dispositivo y depuras como si fuera un dispositivo móvil o si no, en el Device Manager puedes crear un dispositivo de Android TV. Tienes aquí un montón de secciones, la habitual es el teléfono, pero también tienes TV y puedes crear una televisión de 720p, 4K, 1080p. La mía, si no recuerdo mal, es de 1080p. Lo seleccionamos aquí y simplemente ya podemos ejecutarlo y ver qué pasa. Ahora mismo no tengo ninguna garantía de que vaya a pasar nada interesante porque básicamente nuestra aplicación no está preparada para nada para ejecutarse en una televisión. como ves directamente ni carga. Si nos vamos al Logcat veremos que nos está dando un error que nuestra Activity es AppCompatActivity y debería ser una FragmentActivity ya que si no, no coincide el tema que nos ha puesto. Eso sí, es lo único que hace correctamente si nos vamos a themes.xml veremos que el tema base es theme.linkback que es el que queremos para poder desarrollar aplicaciones para Android TV y este tema no puede tirar de AppCompatActivity así que nos vamos a nuestra MainActivity y le decimos que esto es una FragmentActivity ¿Por qué FragmentActivity? Porque dentro va a tener un fragment luego para si se ejecuta pero obviamente no tiene nada dentro le podríamos poner aquí un texto si queremos para ver algo textview text hello world y ahí lo tenemos obviamente ahora mismo no tenemos nada razonable para una aplicación de Android TV pero por lo menos ya tenemos ahí que se está mostrando nuestra Activity y nos vamos a la Home aquí debería salir el listado de nuestras aplicaciones pero si te fijas solo sale la de ejemplo esto es porque todavía no hemos indicado que esta Activity es una Activity de Leanback Launcher solo está ahí definiendo que es una Activity Launcher es decir generaría una generaría un icono para un dispositivo móvil pero no lo va a hacer para un dispositivo de Android TV ¿Cómo se cambia eso? en el Android Manifest esto un poco más pequeño nos venimos aquí y en vez de Launcher le ponemos que sea de tipo Leanback Launcher y ahora ejecutamos nuestra aplicación si te fijas aquí ya nos ha creado un icono que es un icono autogenerado porque de momento a ver si consigo llegar a él de momento no le hemos indicado cuál va a ser esta imagen de aquí esta imagen no se define igual que se define el icono de aplicación sino que hay otra forma de hacerlo porque si te fijas aquí nosotros sí que tenemos puesto el IC Launcher como icono de aplicación pero no está apareciendo aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno pues vamos a terminar de configurar el Android Manifest para indicar sobre todo a la Play Store y al dispositivo una vez que se instale que esta aplicación está preparada para ese dispositivo para ello lo primero que le tenemos que decir es que va a usar la feature de Leanback es decir que esta aplicación soporta Leanback lo siguiente que le tenemos que decir es que la aplicación no requiere de una pantalla que sea táctil para ello le decimos Name Touchscreen y le ponemos Required a false es decir no requerimos que el dispositivo tenga esta feature de esta forma aparecerá para poder ser instalada en los dispositivos de Android TV estos pequeños cambios tampoco han modificado mucho tal y como funciona la aplicación ahora mismo pero son necesarios para que la Play Store detecte que es una aplicación de Leanback lo siguiente que necesitaríamos sería crear un banner el banner necesita ser del tamaño de 320x180 píxeles yo me he creado uno muy sencillo aquí en Canva que es una aplicación gratuita que puedes utilizar tú también añadiendo un fondo y unas letras así estilo cine tampoco es que se vean especialmente bien pero bueno para el ejemplo nos vale y tienen que ser de ese tamaño porque las aplicaciones de Leanback siempre se comportan como si fueran aplicaciones en HDPE porque simplemente a mayor tamaño de pantalla lo que vamos a tener es unos textos más grandes unas imágenes más grandes etcétera pero el tamaño general se mantiene no es como los dispositivos móviles que podemos tener mayor tamaño de pantalla y eso significa que tenemos más espacio utilizable las televisiones al final son un caso de uso un poco especial así que nada nos lo descargamos de Canva formato PNG y aquí en descargas cambiamos esto por banner PNG en realidad igual el nombre que tenga pero bueno por dejar un nombre un poco más visual nos llevamos esta pantalla aquí y cortamos esto y lo pegamos en midmap hdpi por ejemplo le damos a refactor podría estar en en travel hdpi pero bueno nos vamos a complicar mucho y simplemente nos venimos aquí en application y aparte de icon le añadimos banner y decimos que utilice el midmap banner y ahora lanzamos esto en nuestra aplicación veremos que se va a modificar este banner de aquí volvemos atrás y ahí lo tenemos ya hemos conseguido modificar el banner de nuestra aplicación ya estamos listos para empezar a trabajar así que aparte de la main activity si recuerdas teníamos que crear un fragment por cada activity así que nos vamos a crear fragment esto lo voy a hacer como una clase normal para que no me añade a código necesario el main fragment y le vamos a decir a nuestra activity que lo cargue para ello nos vamos aquí vamos a quitar todo esto que tampoco nos sirve mucho bueno esto lo directamente lo sustituyo frame layout y dentro vamos a cargar un fragment container view decimos que ocupe todo el espacio disponible le marcamos un id para que nos lo cargue correctamente el fragment manager aunque nosotros no lo vayamos a hacer a mano lo podemos llamar main browse fragment y el name le vamos a decir el fragment que queremos que nos cargue que en este caso es el main fragment como todavía no estamos haciendo extender de fragment no nos lo rellena así que voy a hacer extender de momento de un fragment normal esto lo cambiaremos ahora y nos volvemos a la activity main y le decimos eso que nos cargue el main fragment muy bien hasta aquí pero nosotros no queremos cargar un fragment normal sino queremos utilizar una de esas plantillas que nos da la librería del INVAC para ello en vez de extender de fragment vamos a extender de browse support fragment y todo el trabajo normalmente lo vamos a tener que hacer en onViewCreative una vez que ya se ha creado la vista podemos empezar a trabajar con ella podemos por ejemplo modificar el título que aparece en la parte superior y le podemos decir que nos va a poner un string que se le llame r.string.prose vamos a ver la palabra browse ahí como de buscar o de navegar y le ponemos browse y ahora ejecutamos esto veremos que en la estructura ya de nuestro fragment cambia totalmente tenemos un título en la parte superior un panel en la parte izquierda donde podemos poner los hubs o los elementos las líneas sobre las que queremos navegar y una parte derecha donde nos mostrará la información de cada una de esas líneas vamos a hacer algunas mejoras en el tema para que luego las transiciones las haga correctamente necesitamos añadir un par de configuraciones un poco más de espacio tenemos que poner el window allow enter transition overlap a true y window allow return transition overlap también a true para que las transiciones se hagan correctamente y podríamos cambiar el color primary android especial de android color primary y le vamos a dar por ejemplo un color rojo en este vídeo no vamos a entrar mucho en temas de android tv porque la verdad que es un tema bastante profundo y complejo que si te interesa un vídeo sobre temas en android tv déjamelo en los comentarios y me plantearé hacer uno más adelante pero bueno estos básicos si que los necesitamos las tres fijas el menú izquierdo ha cambiado a nuestro rojo y bueno lo de las animaciones no es tan evidente pero nos ayudará a que luego las transiciones todas funcionen correctamente y ahora vamos a empezar a añadir elementos a este a este browse fragment para ello vamos a hacer primero una implementación muy sencilla que no va a cargar nada desde ningún servidor y te voy a explicar un poco cada uno de los componentes que tenemos lo más importante aquí es el adapter el adapter es el que va a definir cómo pintamos los elementos en la pantalla y el adapter que se suele utilizar normalmente es el array object adapter este es el adapter básico que vas a utilizar en todo Android TV este adapter como te comentaba si solo tiene un tipo de elementos recibirá un presenter y si tiene varios recibirá un presenter selector que en función del tipo de vista por ejemplo puedes definir que devuelva un presenter u otro en nuestro caso vamos a utilizar uno de los presenters que nos da linkback que es el list row presente este presente nos va a permitir mostrar un listado de elementos tal y como lo veíamos en el ejemplo principal esto para que nos quede más claro lo voy a llamar rows adapter porque va a ser un adaptador que nos va a mostrar un listado de filas y este rows adapter se lo asignamos aquí lo que voy a hacer ahora es crearme un listado de cinco categorías que se van a mostrar aquí y por cada una de esas cinco categorías voy a crearme diez elementos que van a aparecer en una fila aquí para ello voy a hacer desde uno hasta cinco for each vamos a poner que esto es el category id voy a crearme un category title que es el que se va a usar en el lado izquierdo que será igual a category dollar category id y luego un listado de elementos esto es un poco complejo de explicar porque la verdad es que es difícil seguir como va la estructura de esto pero recuerda tenemos un rows adapter que nos define que vamos a tener un listado de filas pero para cada una de esas filas tenemos que definir otro adapter que nos identifica como vamos a mostrar los elementos de esa fila es decir es como si tuviéramos un recycler view vertical que luego tiene dentro una serie de recycler view horizontales el recycler view vertical utiliza este adapter y ahora vamos a definir cuáles son los adapters que utilizan los recycler view horizontales para ello nos vamos a crear un list row adapter que es un listado de elementos que va a estar dentro de cada una de las filas y este va a ser igual a un array object adapter ya te digo que este es el adapter que vamos a usar para todo es tan genérico que es demasiado genérico y luego es complicado entender cómo configurarlo por aquí luego le tendremos que pasar un presenter que todavía no lo vamos a definir y al list row adapter le vamos a añadir 10 elementos que se posicionen en la posición 0 y luego vamos a decir que desde 1 hasta 10 nos lo mapea a un string que va a ser por ejemplo title $ es decir nos va a crear desde title 1 hasta title 10 10 strings por tanto en este adapter que representa un elemento una fila del listado de filas hemos creado este adapter y le hemos añadido 10 elementos ahora que tenemos creado este list row adapter hay que añadirlo al rows adapter original en el rows adapter solo hemos definido cómo se van a ver los elementos cada una de las pilas con este list row presenter cada una de las líneas tiene un list row presenter y estos list row presenter necesitan un list row adapter ¿cómo le definimos ahora cuáles son los elementos que va a pintar este rows adapter? pues haríamos rows adapter.add añadiríamos un elemento y una cosa que te tiene que quedar clara es que si al adapter original le hemos añadido este presenter va a esperar que los elementos sean de tipo list row si le añadimos cualquier otro tipo de elemento nos va a lanzar una excepción porque el list row presenter no sabe trabajar con otro tipo de elementos ¿qué tiene el list row? tiene una cabecera y un adapter y este list row ¿qué recibe? pues por un lado un header que es el que se va a mostrar en el lado izquierdo y por un lado un adapter que es el que hemos creado aquí el list row adapter que le va a proporcionar cada uno de los items no es falta definir para este adapter todavía el presente recuerda eso lo haremos justo después entonces nos creamos aquí el header que es igual a un header item este header item es nuevamente una clase de linkback y le podemos pasar un identificador que sobre todo es interesante si tenemos que modificar de posición los elementos etcétera para detectar que un elemento está entrando uno está saliendo y cosas de este estilo le podemos dar por ejemplo el categoría id pero necesita un long así que punto to long y luego el nombre de la categoría category title por aquí le pasamos el header y por aquí le pasamos el list row adapter y ya solo nos queda definir cómo se va a pintar cada uno de los elementos que vamos a ver en la fila para ello me voy a crear un cart presenter que lo voy a definir aquí abajo luego ya lo cambiaré a otro archivo pero para tenerlo todo visible de primera mano cart presenter extiende de pressenter este cart presenter me va a obligar a implementar varias funciones onCreateViewHolder onBindViewHolder y onUnbindViewHolder en el onCreateViewHolder creamos la vista y la añadimos al ViewHolder como vista vamos a utilizar otra de las que nos da linkback cartView que va a ser una image cartView que nos añade una imagen en la parte encima y luego una serie de componentes de texto en la parte inferior para pasarle el contexto sería el parent todas estas interrogaciones las podemos quitar porque una de las cosas en las que el framework de Android se ha mejorado mucho pero el linkback no es en la nulidad aquí en la definición no se nos indica si esto puede ser nulo o no así que nosotros podemos decidir como programadores ya te digo yo que en este caso ninguno de estos puede llegar como nulo así que aquí le pasaríamos el parent punto con text y por otro lado le tenemos que decir al cartView que es foco usable es decir que puede obtener el foco y también que es foco usable en el modo táctil de tal forma que si por alguna casual se usa a través de un modo táctil como por ejemplo aquí que podemos hacer clic que también sea capaz de adquirir el foco y haríamos return ViewHolder de este cartView el ViewHolder también es uno definido en la propia clase de Presenter no tenemos que crear en nuestro propio en el OnBind ViewHolder necesitamos primero recuperar valores porque si te fijas aquí todo extiende de any por tanto necesitamos hacer algunos castings por un lado el item de momento lo que le estamos pasando son strings así que val title igual a item as string y luego vamos a recuperar la cartView del ViewHolder para poder trabajar con ella val cartView igual a ViewHolder punto View as ImageCardView ahora ya le podemos poner un texto cartView punto title text te fijas aquí le podemos añadir ya un título así que le ponemos el title y luego le vamos a dar un tamaño a la imagen aunque todavía no le vamos a dar una imagen como tal eso lo haremos más adelante pero vamos a dar un tamaño se lo he cogido directamente de los tamaños del ejemplo pero bueno esto le puede dar los tamaños que tú quieras porque se va a ajustar los recycler View y los adapters al tamaño necesario y con esto ya le hemos dado ciertos valores el OnBind ViewHolder se llamará cuando la vista salga de la pantalla de tal forma que podemos hacer cosas como por ejemplo limpiar las imágenes o cosas así para optimizar un poco los recursos en este ejemplo no lo vamos a usar para mucho así que lo voy a dejar aquí vacío con esto ya nos podemos ir aquí y asignarle el CarPresenter que ya lo habíamos hecho anteriormente vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa pues bien como ves ya tenemos aquí un listado de categorías y cuando accedemos a ellas se despliega inicialmente solo se ve la imagen y luego también se ve el título y podemos movernos entre ellas cada una de las categorías cada una con sus títulos etc te fijas ya tenemos una estructura bastante avanzada de lo que queremos ver en la pantalla vamos a mejorar un poco esto lo primero añadiendo imágenes para ello vamos a utilizar la librería de Glide vamos a abrir .gradle y vamos a añadir aquí la librería de Glide la copio y la pego pero es con Gitra Bumptech Glide Glide 4.1 4.13.1 esta es la última versión en el momento de grabar este vídeo sincronizamos para recuperar la librería para que se la descargue y ahora vamos a empezar a trabajar sobre ello voy a cargar inicialmente una imagen la misma para todos para que veas cuál es el proceso de cargar imágenes porque nuevamente es un pelín más complicado que trabajando directamente con tus propias vistas pero lo primero que tengo que hacer es añadir el permiso de internet si no no me cargarán las imágenes permisión internet lo segundo me voy a ir aquí al car presenter yo creo que en este punto ya lo puedo sacar a una nueva clase voy a cortar de aquí y lo voy a pegar aquí nuevo archivo quería decir todos los impuestos que me hagan falta y aquí también me quito lo que me sobre y vamos a cargar la imagen para ello nos venimos aquí y vamos a simplificar un poco esto voy a poner aquí un width de tal forma que todo lo que hagamos dentro aplique ya sobre ese card view vamos a quitar estos card view de aquí y esto aplicaría al card view que está recibiendo el width como argumento por aquí por el disk y para modificar la imagen haríamos main image view esto nos devuelve la vista que va a tener luego la imagen dentro así que haríamos glide punto width main image view punto load una imagen que de momento va a ser una obtenida de lore en flicker de tipo gato por ejemplo esto si quisiéramos lo podríamos cambiar exactamente al tamaño que necesitamos punto into main image view podemos ponerlo cada uno en una línea y vamos a ejecutarlo y aquí como ves ya estamos cargando nuestra imagen de momento estamos cargando en toda la misma pero bueno ahora modificaremos eso un poco lo que podemos hacer en el on and by view holder es que lo mismo con el view holder view as car view main image que es la parte donde se almacena el dragobor igual a null como ves hay que ir haciendo ciertas optimizaciones que un tema en condiciones debería ir haciendo por su cuenta pero aquí las tenemos que hacer un poco a mano finalmente lo que vamos a hacer es sustituir nuestro listado de textos por un listado de películas así que nos vamos a crear aquí una class movie que va a tener un title de tipo string un un gear de tipo int y un postep de tipo string lo vamos a hacer todos val para que se almacene el estado y al ser una clase de datos la vamos a hacer una data class y aquí donde antes la estábamos creando de forma más simple vamos a crearnos un movie donde le vamos a poner el title dollarit como teníamos antes el año de momento vamos a poner 2020 para todos lo que quiero enseñarte es una parte de la vista más que tiene este car presente y el poster que sería lo que teníamos aquí en el car presente pero para que nos lo cambie le podemos poner un log o a la dollarit esto hará que si el log es distinto la imagen sea diferente finalmente en el car presente en el online view holder el item sería as movie en vez de as string sería una movie en el title test pondríamos movie.title load tendríamos item.poster y luego hay otra vista que se llama content text a la que le podemos añadir movie.tier.string damos esto y veremos que ya las imágenes son diferentes y cuando vemos la descripción vemos un título y un subtítulo una cosa que podríamos hacer para simplificar esto es crear una extensión voy a crear aquí un nuevo paquete o sea UI voy a crear un subpaquete common donde voy a añadir un fichero de extensiones para añadir las extensiones relacionadas con UI y aquí voy a crear una función que se llame load.url que da una url de tipo string nos la va a cargar en un image view así que voy a crear una función de extensión sobre cualquier image view que va a hacer este código donde teníamos main image view ahora tenemos this this y tenemos item.poster sería la url que recibimos por argumento y nos volvemos a ir al main fragment y ahora nos vamos al car presented haríamos aquí main image view punto load url si te fijas ahora esta función existe para main image view porque es una función de extensión y le pasamos movie.poster esta línea de set main image dimensions se puede poner en el onclick view holder y aquí también podríamos hacer lo mismo de antes de crearnos un image car view pero aquí podemos hacer por ejemplo un apply y añadir todo esto dentro y quitarnos esta parte de aquí por simplificarlo un poco vale pues ya tenemos nuestro código y está cargando películas un poco inventadas lo que vamos a hacer es conectarnos con un API y empezar a traernos los datos lo que voy a hacer es utilizar el API de demovidb para ello entrando en developers.demovidb.org te puedes crear una cuenta y descargarte un API key que es la que luego vamos a utilizar para conectarnos así que yo me voy a crear aquí en el xml un API key y aquí voy a añadir un string que va a ser el API key que luego voy a usar para las llamadas el API key ahora me lo voy a copiar y pegar del otro proyecto y será el que use para las llamadas antes de esto voy a terminar de organizar aquí los paquetes voy a crearme un otro paquete que voy a llamar UI.main para la pantalla principal y añadir estas tres clases y me voy a crear otro nuevo paquete para la capa de datos que se va a llamar UI no data dos y aquí voy a añadir todo lo relacionado con el servidor ¿qué voy a necesitar? lo primero una clase que represente la estructura de los valores que nos va a devolver el servidor para ello lo más sencillo es venirse aquí irse a la petición que vamos a usar que en nuestro caso es la de Discover puedes venir aquí poner aquí tu API key y probar la petición es posible que aquí te dé un error así que simplemente copia el texto lo pegas aquí y tendrás un resultado si tu navegador está haciendo algún procesamiento del JSON que devuelve le das datos sin procesar copias todo esto copiar y vienes y lo pegas aquí vamos a Data Server le damos a New instalándote un plugin que se llama JSON to Colding Class voy a dejar por aquí un vídeo sobre los plugins que uso más habitualmente y este es uno de ellos lo que puedes hacer es darle aquí a New Colding Data Class File from JSON pegas el JSON te das el nombre de la clase que quiere que genere la primera de las clases porque luego es posible que surjan más clases a partir de esa y yo la voy a llamar Remote Results genero el código y aquí me ha creado un Remote Result y un Result esto me ha añadido las anotaciones propias de JSON y como todavía no lo tengo importado en el proyecto me está dando un error pero en breve lo tendremos importado así que con esto yo ya podría trabajar lo siguiente que tendría que hacer es añadir las dependencias que necesito las voy a copiar y pegar directamente y te cuento para qué sirven la primera la de Lifecycle Runtime es porque voy a lanzar ciertas corrutinas desde el fragment y esto me va a dar el scope para poder ejecutarlas si no sabes mucho sobre corrutinas te voy a dejar aquí un vídeo de 5 minutos donde puedes dar un repaso el siguiente paso sería sincronizar y ahora ya nos podemos ir aquí y ya veremos que esto sigue compilado ya nos está cogiendo la librería de GESO ¿por qué? voy a contar ahora qué dependencias se ha añadido para Retrofit la primera es un login interceptor que realmente no la necesitas pero esto lo que va a permitir es pintar en el logcat las respuestas de las peticiones de tal forma que si estás haciendo algo incorrectamente vas a ver ahí la información luego la librería de Retrofit es la librería principal para trabajar con Retrofit que es una librería que nos simplifica mucho las peticiones a un servidor ya lo verás que es muy sencillo usar y luego Converter JSON lo que nos va a permitir es convertir desde un JSON a nuestras clases que hemos generado aquí para ello va a utilizar la librería de JSON entonces ya tenemos nuestro remote result vamos a crearnos un remote service que es el que nos va a permitir acceder al servidor el que va a definir las peticiones va a ser una interfaz remote service y aquí vamos a crear funciones que nos permitan acceder a los datos del servidor por ejemplo leave popular movies esta petición va a recibir una piki para hacer la petición correctamente y que lo que queremos es que nos devuelva un remote result ¿cómo configuramos la petición? ¿cómo se va a hacer la petición? pues lo primero que hacemos es utilizar una anotación que represente el tipo de petición que vamos a hacer en nuestro caso va a ser una petición get y aquí le indicamos la ruta relativa de nuestra petición en este caso si te fijas era discover barra movie discover barra movie y luego quiero que me lo ordene por popularidad en este caso es justo esta ordenación así que lo voy a copiar y tras una interrogación le añado este query para también quiero si te fijas que me añada el apiki que le estoy pasando por argumento para ello le decimos que esto va a ser un query param con la anotación query y le decimos también el nombre que va a tener el query param que en este caso es te fijas aquí api-key así que se lo ponemos aquí api-key y ya está esto es todo lo que necesita retrofit para poder conectarse al servidor ahora nos vamos a crear una remote connection remote connection solo voy a hacer un object por simplificar el código un poco y aquí voy a hacer private by builder igual a retrofit punto builder esta es la forma de configurar retrofit creamos un builder en mayúscula ahora le indicamos la url base de nuestro servidor en este caso es la parte delante la que queremos que se repita siempre para todas las peticiones la factory que quiero usar para convertir desde el json a mis clases y son converter factory punto create y finalmente lo construimos si además quisieras añadir esa parte del login aunque no es muy necesario lo voy a copiar y pegar directamente para no dedicarle mucho tiempo pero nos creamos un ok http client con un interceptor que le vamos a indicar el nivel de intercepción que queremos y nos creamos un ok http client con ese interceptor finalmente le indicamos al builder que utilice como client el que hemos creado ahí arriba y finalmente para acceder al servicio que hemos creado de tipo remote service haríamos builder punto create y con esto ya tenemos el service para hacer las peticiones si además queremos que nuestro service soporte corrutinas lo único que tenemos que hacer es añadir su aspen por delante y ya lo podremos llamar en un bloque de corrutinas sin preocuparnos porque bloquee el hilo principal así que nada de momento vamos a mantener las categorías de mentira eso lo cambiaremos luego y lo que vamos a hacer es pedir los datos ya de películas reales en este caso llamamos a viewlightcycleowner punto lightcycle scope punto launch y de esta forma podemos hacer peticiones de corrutinas toda esta parte ya entraría aquí dentro porque de esta forma ahora podemos hacer palmovies igual a remote connection punto service punto is popular movies y le pasamos el api key r.stream punto api key y con estas películas me vengo aquí y se las paso lo único que yo quiero que convierta estas películas de remote service en mis propias películas estas las voy a sacar a un nuevo paquete voy a llamar domain para estructurar un poquito nuestro código y lo que vamos a hacer aquí en el último result o en el result sería voy a crear una función para result que va a convertirlo a domain movie y aquí lo que voy a hacer es un movie voy a crearme un movie donde el título será title el año realmente por no complicarme lo voy a hacer con la fecha release date y para el poster vamos a utilizar el poster pad pero esto es una ruta relativa hay que añadirle parte de la ruta así que la copio y la pego hay que añadirle esta parte de aquí y luego asignarle lo del poster pad eso es por cómo funciona el api básicamente y me voy a ir a movie y donde antes tenía el year voy a crear un release date de tipo string vale estas películas que he obtenido desde aquí las voy a tener que mapear los resultados en realidad los mapeamos a it.tudomainmovie de tal forma que el resultado final va a ser un listado de películas de los resultados que hemos obtenido de las películas remotas con esto ya me voy a micar presente porto movie y aquí en movie.year ponemos movie.release date ejecutamos esto y aquí estamos viendo que nos carga el listado de categorías anterior pero ahora estas películas ya sí son reales y son de la petición pero bueno no lo vamos a dejar así vamos a crear categorías un poco más reales que vengan directamente del servidor para ello aquí en la parte del short buy tenemos un montón de cosas por las que podemos ordenar vamos a coger cuatro que son la popularidad el revenue la cantidad de ingresos que tienen release date para mostrar las más nuevas y la media de voto para que nos ordene por las más votadas las que tienen un voto más alto ¿cómo vamos a hacer esto? nos vamos a venir a la petición al service y vamos a añadirle algunos argumentos por ejemplo el short buy que antes estaba aquí arriba lo vamos a quitar y que nos venga por argumento la piqui vamos a añadir otro arroba query short buy se llama un short buy de tipo string y finalmente vamos a añadir uno más y esto es simplemente por un tema de filtro porque si no nos puede volver películas que tengan una votación muy alta pero que no conozca a nadie y eso en general no nos va a interesar le vamos a decir que el vote count cuenta de votos sea mayor que o igual a un valor vote count de tipo entero o bien se lo pasamos siempre cuando hagamos la petición o le podemos poner 100 como valor por defecto un buen filtro para quitarnos esas películas que como digo no conocen nadie porque si no nos pueden salir unos resultados muy distorsionados luego me voy a crear otra clase que la voy a llamar category que nos va a definir cada una de las categorías que tenemos en realidad esto va a ser en un class y por simplificarme un poco la vida le voy a decir aquí que me dé el identificador que voy a usar para las peticiones entonces vamos a tener una categoría que es la que ya tenemos que sea popular otra para las nuevas películas otra ordenada por votos y otra por revenue es decir por ingresos creo que anteriormente dije otra pero vamos esta última va a ser por ingresos entonces tendríamos popularity descendiente liste descendiente post average descendiente y revenue descendiente y con esto lo que voy a hacer es crearme un repositorio de películas porque sea el repositorio el que me devuelva las películas en vez de hacer las peticiones directamente en la activity y la voy a llamar ubit repository esto quiero que esté en data directamente no en data.sql y ahora me voy a crear una suspend fan que voy a llamar get categories y que lo que quiero es que me devuelva un mapa que tenga por un lado las categorías y por otro lado el listado de las películas que pertenece a esa categoría cortamos los valores correspondientes y ahora lo que voy a hacer es retornar un listado de elementos por cada una de las categorías que tenemos en la lista de category y que lo que puedo hacer es coger category.values y voy a usar una función que se llama associate with que lo que hace es que para esta categoría me va a crear una entrada en el mapa con una categoría y el listado de películas que devolvamos en esta segunda parte y que voy a poner aquí category y le voy a hacer remote connection dot service punto list popular movies con una piki que va a recibir el movie repositorio por aquí private bar y post string apiki y luego en cuanto al sort by haríamos category punto id de aquí recuperamos los resultados y los mapeamos a it punto tu domain movie y ya solo me queda en el main fragment crearme un movie repositorio private lake init par movie repositorio lo hago así porque como necesito el string el get string para recuperar la piki mejor que sea para cuando ya esté el fragment creado así que movie repositorio igual a movie repositorio get string r punto string punto apiki y con esto me voy aquí toda esta parte la voy a cambiar no la voy a borrar por si necesito alguna parte ya haría la parte de movie me la puedo quitar aquí valcategories igual a movies repositorio punto get categories en realidad si quiero no tengo ni que si quiero guardar una variable porque ahora puedo hacer aquí for each y para cada una de las categorías voy a hacer lo mismo de antes me creo un list robo adapter para que le paso las películas para ello lo más sencillo aquí está llegando un map entry lo más sencillo es hacer una desestructuración y coger por un lado la categoría y por otro las películas entonces aquí añado las películas y luego en el robo adapter haría category punto puedo coger el ordinal por ejemplo como id de categoría long y el título sería category punto name por ejemplo lo ideal sería hacer un mapeo desde el nombre hacia el string de los recursos porque de esa manera podríamos traducirlos pero bueno por simplificar en ese aspecto lo vamos a dejar así y todo lo demás se mantendría igual llevar toda esta parte si quisiera para no andar repitiendo todo el rato este carPresenter lo voy a sacar una variable con repetir me refiero en que cada iteración se cree un nuevo objeto lo ponemos aquí y también me voy a llevar esto aquí dentro porque voy a extraer un poco el código ya que todo este código está generando el adapter voy a crear una función que la voy a llamar build adapter ya la podría hacer aquí en inline directamente y evitarme la variable intermedia ejecuto ahora esto y vamos a ver el resultado aquí lo tenemos tenemos un listado de películas populares películas nuevas las más votadas las que han recibido mayores ingresos entramos en cada uno de los listados podemos ver que ya son diferentes en función de la adferición ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? pues todavía no podemos hacer clic y entrar en el detalle así que es el siguiente paso que vamos a implementar para ello me voy a crear un paquete detail con una detail activity que va a ser una activity que se va a llamar detail activity y también un fragment que lo voy a crear igual que antes como una clase holding class detail fragment que en este caso ya te digo que extiende de una clase del inbox que se llama details support fragment lo ideal es siempre utilizar las variantes support porque las otras utilizan los fragments que estén incluidos en el dispositivo mientras que estas tiran de las librerías de AndroidX que estarán siempre mucho más actualizadas entonces aquí en el activity main nos vamos al detalle y volvemos a hacer un poco lo mismo que en activity main copiamos esto nos lo llevamos aquí que podemos poner aquí por ejemplo detail fragment y que en el name nos cargue detail fragment y ahora vamos a ver porque nuevamente tenemos que saber cómo está montado esto para trabajar con ello ya te digo que las guías de Android TV en developers no son especialmente precisas ni detalladas así que te voy contando un poco nuevamente vamos a trabajar en onview created y de alguna forma vamos a tener que recuperar la película a mostrar esto luego veremos cómo lo hacemos luego igual que antes igual que en el main fragment vamos a necesitar un adapter que en el caso de la actividad de detalle también va por filas aunque solo vamos a rellenar la primera fila pero podríamos añadir más filas con más contenido le vamos a añadir un presenter que en este caso no va a ser este sino va a ser otro que vamos a crear nosotros que representa la información de cabecera del detalle recuerdas en el ejemplo que teníamos aquí cuando entrábamos en un detalle tenemos esta información de cabecera con la imagen las acciones los textos de aquí abajo todo esto es realmente una fila de nuestro RecyclerView que va a utilizar un presenter muy específico y finalmente ese presenter se lo añadiremos como fila al adapter pero vas a ver que hay muchas clases involucradas aquí y aprendérselo de memoria es complicado así que yo lo que te recomiendo siempre es que te busques un ejemplo y que lo vayas siguiendo por tanto lo primero al igual que hacíamos aquí es crearnos un presenter que luego va a utilizar el Array ObjectAdapter en nuestro caso nuestro presenter el presenter va a ser igual a un full with details overview row presenter esta es una clase que nos da el propio linkback y que ya nos aporta todo lo que necesitamos para pintar esa primera fila que hemos visto que realmente ocupa toda la pantalla ese presenter a su vez necesita de otro presenter por eso te digo que hay aquí muchas piezas que coexisten que le va a definir cómo se representa el texto que hay en la tarjeta del overview del presenter es decir aquí la parte esta de aquí abajo donde se define el texto todo lo demás verás que se define por otra parte así que voy a necesitar una clase que voy a llamar details description presenter y que tiene que extender de abstract details description presenter esto nos va a obligar a implementar una función que se llama onbind description las interrogaciones aquí también las podemos quitar y en este punto nos va a permitir asignarle a esa parte de la descripción los textos que necesitemos para ello lo primero recuperamos la movie al movie igual a item as movie y luego a través del view holder podemos acceder a los elementos de UI de la descripción que son un título un subtítulo y un cuerpo si te fijas estas son las vistas directamente luego tenemos que acceder a su texto para modificarlas entonces haría vh.title.text igual a movie.title vh.title subtitle.text igual a movie.title y el vh.body.text que lo voy a utilizar para ponerle la descripción de la película el resumen de hecho nos vamos a ir a movie y vamos a añadir una nueva que sea valsamary de tipo string y lo que nos faltaría aquí sería solucionar el mapping para ello nos vamos aquí al result y le decimos que en el summary sería el overview el overview es el equivalente a lo que nos está devolviendo el servidor así que aquí haríamos movie.sumary con esto ya lo tendríamos y solo nos faltaría poner aquí details description presente el siguiente paso sería crearse el rowsadapter como hemos dicho esta pantalla también es un conjunto de filas rowsadapter lo que pasa es que queremos que en la primera de ellas nos pinte esta descripción un poco especial así que nos vamos a crear un array object adapter y le vamos a pasar el presente finalmente finalmente haríamos los adapter.add y queremos que nos permite la película pero con esa fila tan especial con esa vista que va a recibir el presenter que hemos creado aquí esa vista se llama details row details overview row y va a recibir una movie esta movie será la que al final llegue hasta esta descripción presente y podamos definir finalmente como antes hacemos adapter igual a rowsadapter que nos faltaría aquí recuperar la película para ello tenemos que volver atrás a nuestra a nuestro main activity o main frame en este caso y ver como recuperar los clics y con esos clics pasarle la película al frame de detalle para ello existe un argumento que se llama on item view selected listener que va a ser de tipo on item view selected listener esto puede ser una banda de la que solo necesitamos el item que en realidad es una movie y todos los demás los podemos poner como guiones bajo porque no los vamos a usar aquí lo que haríamos sería crearnos un intent para navegar necesitamos inicialmente un contexto require context y luego la activity a la que navegamos detail activity dos puntos class punto java a este intent le queremos añadir un extra así que podemos usar un apply y hacer put extra pasarle un nombre que lo vamos a definir en la detail activity en el companion object companion object que se va a llamar movie extra y el texto puede ser por ejemplo extra dos puntos movie o algo así esto va a ser un const para movie extra y con esto ya nos podemos volver a la main le damos detail activity punto movie extra y le pasamos la movie sobre la que hemos hecho click que sería movie as movie te fijas para poder añadir la movie como un extra necesita hacer de alguno de los tipos que soporta el extra en este caso al ser una clase compleja lo más sencillo es utilizar parcelable así que vamos a utilizar el plugin de parcelize de Kotlin y decimos que esto implementa parcelable para conseguir utilizar este plugin vamos a abrir el punto gradle y añadimos id Kotlin parcelize sincronizamos y ahora nos vamos aquí e importamos sería el de Kotlinx punto parcelize porque el otro está deprecado con esto ya nos podemos ir al detail fragment y decirle require activity to intent y get parcelable extra de tipo movie y por aquí le pasamos detail activity punto movie extra y aquí vamos a quitarle el tipo porque va a ser de movie interrogación pero bueno así nos vale y ahora ejecutamos esto vamos a ver si lo hemos enganchado todo bien he cometido aquí un pequeño fallo que es que he elegido on item view selected listener pero el selected no es el que queremos ese lo implementaremos después en este caso es on item view click listener que bueno la estructura es igual pero cubre otro caso diferente esta parte me la ahorro y ahora si vamos a ejecutar porque el selected lo que pasa es que a veces devuelve nulos y por eso me estaba craseando aquí indicando que está intentando convertir algo nulo a un tipo no nulo me falta aquí el start activity vamos nuevamente y ahora me sigo dando un error que es que nos indica que la activity no se está encontrando esto debe ser porque en el manifest algo se ha quedado configurado de forma incorrecta igualmente y el detail activity pero la url completa o el paquete completo además hay otra parte importante a modificar que es que en la detail activity y recordad no podemos extender de app compad activity sino de fragment activity y ahora si vamos a ejecutarlo y ahora ya podemos hacer clic a alguno de los elementos y esto nos viaja al detalle y nos muestra el texto aquí en la parte inferior el título el subtítulo y el resumen el body ya podemos navegar hacia abajo aunque ahora mismo pues como tampoco tiene mucha UI no es que quede especialmente bonito pero luego le iremos añadiendo cosas de hecho vamos a añadirle imágenes porque esto está un poco triste así y lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir una nueva imagen que también nos devuelve el API es esta de aquí de el backdrop el backdrop es una imagen que es ideal para poner de fondo así que nos vamos a movie y aparte del poster le vamos a añadir un backdrop el tipo el mapeo es un poco más difícil porque hay algunas veces que este backdrop tiene vacío así que tenemos que hacerlo con un poco más de cuidado tenemos que hacer aquí backdrop path y no lo tengo identificado pero yo sé que del servidor a veces te puede venir vacío así que le voy a añadir una interrogación así que si no es nulo punto led no lo saltamos vamos a generar la url absoluta a partir de el backdrop path que en este caso podríamos usar directamente it y si no que nos devuelva una cadena vacío aquí viene otra parte interesante de este API de Leanback y es que los fondos los gestiona un servicio del propio Leanback que lo que hace es que nos permite continuidad entre fondos aunque estemos saltando entre activities para hacer esto tiene todo el rato corriendo un servicio por detrás tenemos que identificar la ventana en la que estamos pintando y un montón de cosas es verdad que para las actividades de detalle es un poco más sencillo pero aún así voy a hacer que ese código del fondo esté en otra clase porque si no aquí va a quedar muy sucio así que lo que voy a hacer es crearme una clase que de hecho inicialmente la voy a crear aquí luego la saco class details background state que va a gestionar el estado de todo lo relacionado con el fondo este details background state para trabajar necesita que le pasemos el fragment con el que funciona private part fragment details support fragment y por qué porque prácticamente toda la gestión de este fondo en la pantalla de detalle la va a hacer un objeto que es un controller vamos a llamar aquí por ejemplo details background igual a details support fragment background controller como ves tiene un nombre cortísimo y por aquí si te fijas recibe un details support fragment que es el que le vamos a pasar desde aquí esto es interesante que no se inicializa hasta que se use pero a lo mejor el fragment todavía no está preparado en ese punto y es mejor retrasar lo máximo posible la creación de este objeto así que lo vamos a hacer con un lazy y hasta que no se utilice por primera vez no se ejecutará esto y por tanto no se creará la instancia y luego nos vamos a crear una función que se llame load url por mantener el nombre que le habíamos dado a la otra extensión y por aquí va a recibir la url que va a cargar como background nuevamente vamos a utilizar glide with aquí le vamos a pasar un contexto porque no tenemos una vista como tal en la que pintar sino que tenemos directamente un bitmap al que tenemos que asignar así que le vamos a pasar fragment punto fire context le vamos a decir que nos devuelva el resultado con un bitmap que haga un center crop para que corte la imagen y la adapte a todo el tamaño que tenga y así el load url y en el intu nos tenemos que crear un target ya que no tenemos una imagen directa sobre la que pintar entonces nos vamos a crear un object que extiende de custom target aquí le decimos lo que queremos que nos devuelva que en este caso es un bitmap y esto nos va a obligar a implementar un par de métodos el onresource ready y el onload clear en este caso aquí no tenemos que hacer gran cosa pero en este sí que tenemos que trabajar con el font haríamos details background punto cover bitmap le asignamos el bitmap que estamos recibiendo por aquí el resource y luego hacemos details background punto enable parallax es interesante que lo hagamos en este punto porque si no va a haber veces que no se nos cargue correctamente la imagen y se quede negro hasta que empecemos a hacer scroll otra parte importante es que para que el garbage collector el recolector de basura no se lleve este target y no llegue a pasar nunca por aquí por un resort ready es importante guardarnoslo en una referencia lo más sencillo es crearnos aquí private value target y lo bueno de esto es que ahora ese target lo podemos reutilizar para todas las imágenes que carguemos finalmente aquí en el details fragment si queremos por ejemplo al final del todo podríamos hacer details background state que para tenerlo primero me tengo que crear una property private value que es background state igual a que es background state de bits punto load url y le pasaríamos movie punto backdrop en este punto es importante que esta película no sea de tipo nulable de hecho si hemos llegado hasta aquí y esto es nulable lo suyo es que lancemos una excepción porque no deberíamos estar en este punto sin película si hemos llegado aquí sin película algo está mal en nuestro código vamos a poner aquí por ejemplo movie not found ejecutamos ahora esto veremos que cuando navegamos al detalle tenemos de fondo la imagen de la película si era cualquiera de ellas por ver alguna más y aquí lo tenemos muy bien ya tenemos esa imagen pero si recuerdas había otra imagen en el detalle si entramos en la aplicación de ejemplo veremos que aquí también podemos definir una imagen así que ahora vamos a ver cómo hacer esa entonces ¿dónde se encuentra esa imagen? está un poco escondida nos tenemos que ir al details overview row esa vista que representa la fila que vemos inicialmente en el detalle y vamos a extraerla a una variable porque la tenemos que modificar ahí aquí el details overview row va a tener una imagen drawable que es el que tenemos que cargar pero claro ¿cómo hacemos esto? nuevamente no tenemos acceso a la vista como tal por tanto nos tenemos que crear glide quiz le pasamos el contexto require context cargamos la url que va a ser movie.poster además le vamos a hacer un center crop por si acaso nos sobra algo de la imagen por algún lado y el into nos vamos a tener que crear un nuevo target que sea un object que extienda de custom target lo queremos que nos devuelva un drawable y nuevamente tenemos que implementar en un resource ready y el unload cleared el unload cleared nuevamente lo vamos a dejar vacío y aquí ya sí que sí haríamos details row punto image drawable igual al resource que nos viene por argumento vamos a ejecutarlo y ahora nos vamos por ejemplo aquí ya vemos la imagen además si te fijas se mueve con el scroll podemos ir a cualquier otra y ahí lo tenemos también a esta pues bueno vemos que funciona correctamente ¿qué te puedo recomendar aquí también si quieres? pues a lo mejor en vez de tener que hacer todo esto que podamos hacer details overview row punto load image url y pasarle por aquí el movie punto poster y esto cortarlo y llevárnoslo a una función de extensión aquí en common extensions nos podemos crear una función que sea load image url y que trabaje sobre details overview row pegamos aquí esta parte esto ya lo va a detectar con el receiver del details overview row aquí necesitamos un contexto este pero también necesitamos una url cortamos el contexto y una url de tipo string nos volvemos aquí ahora podemos importar esto nos faltaría aquí el required content ejecutamos para ver que todo siga funcionando y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos ¿qué nos faltaría por ejemplo? poder añadir acciones aquí y que esas acciones podamos interactuar con ellas no vamos a implementar las acciones como tal pero sí vamos a crearlas y cuando hagamos clic por lo menos nos muestre un toast indicándonos que realiza esa acción para ello nuevamente en el detail fragment voy a crear una inam class tribal inam class la voy a llamar options que van a ser las opciones que vamos a mostrar aquí estas opciones van a ser por ejemplo watch trailer para ver un trailer y favorite plan para marcar como favorito y le vamos a identificar cuál es el string que queremos que utilice luego en la UI así que vamos a añadir un string un string rest de tipo entero y además podemos identificar aquí que esto va a ser de tipo string rest para que nos ayude un poco el link nos faltaría aquí r.string.pots later importar r creamos el string y r.string.favorite lo mismo favorite y como añadimos las acciones nuevamente nuestro details row details overview row tiene una función que es actions adapter es decir necesitamos un nuevo adapter que nos defina las acciones que queremos añadir en esta fila le vamos a decir build actions y vamos a crearlo en una función para no seguir contaminando este código esto va a devolver un array object adapter y tendríamos aquí la creación de un array object adapter que en este caso no necesita un presenter y lo que vamos a hacer es añadir cada una de las acciones para ello options este options lo he añadido en la clase que no era debería ir en el fragment de hecho esta clase lo ideal es ya sacarme a otro sitio y importar lo haga falta mejor y aquí haríamos options punto values punto for each y haríamos que haga una opción añada al array objeto de hacer una acción esto se llama acciones donde le podemos definir varias cosas tienen dos etiquetas para una línea superior y una línea inferior y un identificador yo me voy a quedar tanto como el identificador como con la etiqueta pero no le vamos a poner la segunda de hecho puedes incluso añadirle un icono vamos a tirar por uno de los más sencillos que es añadirle un identificador a la acción eso sí que suele ser útil opción punto ordinal vamos a coger punto to long y luego haríamos get string con el opción punto string rest no nos sale aquí porque no lo he hecho una property ¿vale? entonces ahora sí ya deberíamos poder acceder y con esto ya se crea la acción con un identificador que va a ser la posición del enumerado y con el string que es el que nos representa el propio enumerado si yo quisiera añadir acciones solo tengo que venirme aquí y seguir añadiendo nuevas opciones al enumerado voy a ejecutar y entramos en cualquiera de las películas y vemos aquí que ya tenemos las opciones haciendo clic sobre alguna de ellas de momento no hacen nada ¿cómo definimos qué queremos que ocurra cuando hacemos clic? pues bueno puedes pensar que está en el details overview row pero no el que gestiona dos clics es el footwheel details overview presenter así que hay que pasarse lo vamos a pasar por aquí al bid actions enter vamos a añadir el parámetro y aquí vamos a identificar la acción presenter punto set on action click listener aquí me llega una acción lo primero que tenemos que hacer es convertirla a uno de nuestros options para ello par option igual a options punto values punto first que nos encuentre el primero y cumpla la condición de que es decir it punto ordinal es igual a action punto id uno de los dos hay que convertirlo pues por ejemplo este lo convertimos a entero y luego podríamos mostrar un toast dos punto make test podemos llamar a require context el texto podemos poner option punto fin rest y el length pues por ejemplo short con esto ya cuando hagamos click por lo menos veremos un toast indicándonos que la acción se está lanzando una aplicación más completa debería hacer algo cuando hagamos click en el pero de momento para nuestro ejemplo no es más que suficiente y ya nos faltan un par de detallitos el primero es que yo aquí cuando me muevo entre los elementos el fondo no cambia como ocurría en la aplicación de ejemplo y el segundo que tampoco ocurre la transición desde la imagen de el origen hasta la del detalle te fijas en el ejemplo original aquí aparece de fondo la imagen del vídeo seleccionado y cuando yo hago click la imagen navega hasta la posición en la que se va a encontrar finalmente te fijas lo hace un poco regular pero bueno como nosotros vamos a mantener el tamaño entre el origen y el destino eso no nos va a causar ningún problema se va a ver una transición muy limpia vamos a hacer lo primero lo de cambiar el background de la home aquí nuevamente vuelvo a tener malas noticias porque esto es un poco complejo de gestionar para ello vamos a tener que utilizar el background manager que como te decía es ese manager que utiliza un servicio por detrás para gestionar la imagen que se ve de fondo y lo ideal es que nos lo saquemos a una clase porque si no para empezar tendríamos que repetir este código en todas las pantallas que creemos y para seguir mancharíamos bastante el main fragment así que nos creamos una nueva clase que voy a llamarla background state así que tiene un poco el formato que utilice para el detalle y este background state va a utilizar un background manager que si nos fijamos lo recupera el get instance y aquí necesita una activity como luego también vamos a tener que utilizar el fragment ya en previsión me voy a coger aquí el fragment directamente en este caso no lo vamos a hacer que sea específico de ningún fragment para así poder reutilizarlo independientemente del tipo de fragment que usemos y por aquí le podemos decir fragment.requiredactivity una vez que hemos recuperado el background manager no nos podemos quedar ahí sino que le tenemos que hacer un attach y engancharlo a la ventana de la activity así que me voy a sacar esta activity como una variable para cambiar esto un poco porque voy a cambiar un poco este código pero esto eso sí lo voy a llamar activity y aquí haríamos activity.window lo ideal nuevamente es que esto se haga lazy porque si inicializamos el background state como una property nada más crearse el fragment es posible es posible que todavía no esté enganchado al activity y nos dé error lo hacemos con un lazy también y esto nos permite crear aquí un poco de código local así que esta variable la voy a mover aquí que es en principio el único sitio donde la necesitamos este background manager va a tener una función set bitmap así que nuevamente vamos a tener que hacer con glide la carga muy parecida a la que lo hicimos en el details background state de hecho yo creo que con un poco de trabajo se podría reaprovechar bastante código del uno al otro pero en este caso tampoco voy a centrarme mucho en calidad de código si quieres que vayamos un paso más allá que generalice todo este código para que sea más fácil de utilizar que no nos tengamos que acordar tanto de esas cosas o incluso que añada posteriormente un view model y una arquitectura un poco más completa déjamelo en la descripción y si hay suficiente interés podría crear un vídeo sobre ello así que bueno voy a copiar básicamente todo esto lo voy a llevar aquí al background state y algunas cosas sí que hay que cambiarlas en este caso el background manager sería tiene una función set bitmap tengo aquí un pequeño fallo en mi código porque el attach este se vuelve null y por tanto esta variable realmente es de tipo unit ahora mismo y no es lo que nos interesa para hacerlo lo que puedo hacer es en vez de hacer el attach directamente voy a hacer un apply y este attach lo aplico dentro de esa forma el attach se hace pero además el apply me devuelve el background manager y ahora sí si te fijas ya tengo la función set bitmap y por aquí le puedo pasar el recurso que estoy recibiendo en el target y la función load to url básicamente sería igual lo que me quedaría ya es irme al main fragment voy a darme aquí un private fall background state background state por aquí le tengo que pasar el fragment e igual que hice un item view click listener voy a hacer un item view selected listener que si recuerdas en el momento en el que creé el click me confundí y elegí este y con este lo que vamos a hacer es también recuperar la película lo que pasa que en este caso la película si recuerdas te dije que puede llegar a null así que vamos a hacer un movie add movie pero como no estamos seguros de que esta variable vaya a ser de este tipo lo vamos a hacer con un as interrogación de tal forma que si no es de tipo movie porque sea nulo esto nos va a devolver un nulo esta expresión completa y yo aquí ya hago un punto led y en el caso de que no sea nulo si que voy a cambiar el fondo background state punto load to rl y t punto backdrop vamos a ver como va esto y aquí como ves ya nos está cargando de fondo la película seleccionada voy cambiando se va modificando esto ahora mismo tiene un pequeño problema de rendimiento y es que si yo hago así muy rápido va pasando por todas las imágenes y eso en una aplicación grande si tuviéramos imágenes con más resolución porque si te fijas estas tampoco son con una resolución especialmente alta nos podría dar problemas de memoria y que luego al final eso lo voy a dejar para el final te voy a enseñar cómo optimizarlo para que no cargue en todos los pasos sino sólo cuando realmente nos quedamos parados encima de una película el siguiente paso ya previo a esa optimización sería el hacer la navegación y que esa navegación mueva la imagen de un punto al otro ¿cómo lo conseguimos? pues realmente tampoco el código es demasiado limpio tenemos que ir a la detail activity definir un nuevo extra que lo vamos a llamar por ejemplo nos va a llamar search element name o algo así luego llamarlo extra hero o bueno el nombre da un poco igual ya sabes que lo importante es que en el mismo bundle no haya dos elementos con el mismo con el mismo string y para navegar y enviar esa información en el main fragment cuando hacemos un item view click listener no vamos a navegar sólo con el intent sino que por aquí le vamos a pasar un bundle que define la transición ¿cómo se hace ese bundle? pues nos creamos un bundle utilizando la función activity options compact punto make scene transition animation esto va a permitir hacer la transición de una activity a otra por aquí le tenemos que pasar la activity de origen la vista de origen y el string que va a tener identificado el destino la vista de origen la podemos sacar del view holder que ahora mismo no lo estábamos usando pero que está aquí entonces si recuerdas este view holder tenía elementos de tipo image card view así que view folder punto view as image card view y aquí haríamos main image view esta es la vista que queremos utilizar como transición y finalmente el destino el que acabamos de definir detail activity punto set element name finalmente le pasamos el bundle al start activity para que realmente esto sea un bundle porque esto lo que devuelve es un activity options compact tenemos que hacer aquí punto to bundle y ahora ya sí nos vamos al detail fragment y como no podría ser de otra forma también tiene su tela nos tenemos que crear un valve shared element helper de tipo full with details overview shared element helper al shared element helper le indicamos cual va a ser el element enter transition y por aquí nos va a pedir un activity require activity y por el otro lado el nombre que es detail activity punto shared element name finalmente al presenter al full wheel details presenter le añadimos un listener ese listener es este element helper y lo último que hay que decirle al presente es que está participando en la transición de entrada que pone solo a true con esto ya en principio podemos ejecutarlo y si no he liado nada deberíamos ver la transición por ejemplo aquí y vemos como se nos anima de una posición a otra vamos a buscar una un poco más lejana para ver más movimiento ahí lo tenemos como ves al estar utilizando el mismo ratio etc va bastante bien que podríamos hacer para dejar esto un poquito más limpio crearnos nuestro propio full wheel details nos vamos a crear un nuevo archivo voy a llamar full wheel details overview movie row presenter esto va a extender full wheel details overview row presenter este necesita por aquí pasarle un details presenter que si recuerdas lo teníamos aquí implementado era este el details description presenter lo llevo aquí y se lo paso details description presenter como este también se va a encargar de todo el tema de las acciones etc lo que puedo hacer es irme aquí al details fragment llevarme las options que las aquí coger toda la clase de build actions toda la función llevármela aquí e inicializar este componente como corresponda que es básicamente con todo lo que teníamos aquí todo esto nos lo podemos llevar aquí dentro el presente ahora mismo es un disk así que estas partes vamos así y nos faltaría la activity así que se la voy a pasar por aquí private ball activity tipo activity la pasamos por aquí en vez de require counter le puedo pasar directamente la activity que para eso es un context y activity punto get string y ahora en el detail fragment nos ahorramos esta parte y ahora aquí lo que haríamos es en vez de tener un full width details overview tal haríamos full details movie row presenter esta parte ya se hace dentro y presenter punto build actions vamos a hacerla pública para poder utilizarla y por aquí le pasaríamos el require activity vale en principio todo debería seguir funcionando igual vamos a probar por ejemplo por aquí y ahí lo tenemos seguimos navegando teniendo acceso a las opciones podemos volver atrás la navegación se hace hacia atrás es decir todo está como cabría esperar hay un pequeño bug que no he conseguido solucionar que es que cuando volvemos del detalle si te fijas aquí está seleccionada la imagen navegamos la imagen sigue ahí pero al volver desaparece sinceramente no sé cuál es el motivo y si te fijas en la propia aplicación de ejemplo ocurre lo mismo yo voy a aquí vuelvo y la imagen no se carga así que puede ser un bug de la propia alfa que estamos utilizando o puede ser cualquier otra cosa finalmente para hacer que esta transición como ocurre aquí no ocurra la del fondo no ocurra directamente cuando pasamos por encima sino cuando estamos algún momento parados sobre alguno de los elementos si nos fijamos en el código original veremos en el main fragment que esto lo hace utilizando un timer guardándose la URI utilizando un handler es decir hay un montón de cosas muy complejas para conseguir ese efecto pero para qué hacer todo esto si estamos en coldin y podemos utilizar corrutinas podemos hacerlo con corrutinas de forma mucho más sencilla para ello volvemos a nuestro código y en el propio background state vamos a modificar la función loadURL para que en vez de que se lance la carga inicialmente espere un tiempo para ello ya que tenemos aquí el fragment vamos a utilizar su ciclo de vida fragment.lifecycle.launch esto nos va a permitir lanzar una corrutina en la que podemos parar el tiempo durante algunos milisegundos como pues es tan sencillo como utilizar la función delay y pasarle aquí los milisegundos que queremos que espere antes de empezar a cargar vamos a poner 300 por ejemplo esto si simplemente lo dejamos así no nos va a aportar gran cosa ya que lo que va a ocurrir es que se van a lanzar todas estas corrutinas y se van a ir ejecutando una detrás de otra ¿te fijas? lo único que ocurre es que te da un pedín más en cargar las imágenes pero las acaba cargando todas igualmente ¿cómo podemos evitar que si una imagen no ha empezado a cargarse se cancele la corrutina? la forma más sencilla es coger el job y llamar a job.cancel pero claro este cancel este cancel se tendría que hacer antes de que ejecutemos la siguiente corrutina tendríamos que tenerlo aquí para que cancele el job anterior y empiece con uno nuevo ¿cómo podemos hacer eso? en vez de tenerlo aquí como una variable local lo vamos a guardar como una property vamos a hacer aquí private val job este tipo job y lo vamos a poner nulo inicialmente porque al principio no habrá ningún job por tanto si el job no es nulo lo cancelamos y le asignamos un nuevo valor para ello tiene que ser var y no val de esa forma si había una corrutina ejecutándose previa se va a llamar a job.cancel esto lo que va a hacer es cancelar todas las corrutinas asociadas a este job que en este caso será esta y además el delay también se cancelará por tanto nunca llegará a ejecutarse esta siguiente línea vamos a volver a lanzarlo y aquí vemos que nosotros ahora nos podemos mover por las imágenes que hasta que no paramos en una de ellas no carga el fondo y por tanto lo hacemos un poco más optimizado además de que el efecto es más limpio que el que esté saltando todo el rato el fondo puedo moverme y si no pasan más de 300 milisegundos desde que pulso la tecla no se va a llegar a cargar el fondo voy un poco más lento obviamente sí estos milisegundos los podríamos ajustar a lo que nosotros nos interesara y con esto termino esta primera parte que te quería contar sobre Android TV como ves hemos conseguido modificar el fondo tenemos una página inicial donde tenemos una serie de hubs que nos muestran distintos tipos de contenido podemos hacer clic sobre uno de ellos navegar al detalle que haya una transición de la propia imagen e incluso una serie de acciones que todavía no hemos implementado como ves trabajar con Android TV no es especialmente fácil pero la ventaja que tiene es que tenemos una serie de plantillas que una vez que sabemos utilizarlas nos permiten crear UIs bastante complejas en poco tiempo una parte que me he dejado fuera voluntariamente porque si no iba a ser mucho más largo este vídeo es la de reproducir vídeo la idea que tengo es que pulsando una de las acciones podamos navegar a un reproductor de vídeo y ver el trailer de la película así que si te interesa que cree ese contenido para aprender a utilizar el reproductor de vídeo que nos incluye la librería de Leanback dale like a este vídeo déjame un comentario indicándolo y si veo suficiente interés crearé nuevo contenido al respecto como te decía este código está subido en GitHub así que también en la descripción te voy a dejar un enlace al mismo y si quieres proponer nuevos temas para nuevos vídeos voy a publicar un vídeo al mes basado en vuestros intereses y vuestras votaciones te dejo un enlace en el primer comentario donde puedes proponer tus propios temas y votar otros temas ya existentes en un mes nos veremos con un nuevo vídeo propuesto y votado por vosotros hasta entonces nos vamos viendo en otros vídeos un abrazo